¡Tú es lo nuevo! ¡Anímate a vivirme con libertad! ¡Que la noche nos queda bien, que los besos no van a terminar! ¡Anímate, que tu piel no puede esperar, que mi alma no aguanta mal! ¡Descrito injusto de los que van a pecar! ¡Acceptad ser pasajeros de un momento más! ¡Una invitada que se cae y se va, la que jamás se quitará a dormir! ¡Es con otro alma que es tiempo ya de partir! ¡Anímate a vivirme con libertad! ¡Que la noche nos queda bien, que los besos no van a terminar! ¡Anímate, que tu piel no puede esperar, que mi alma no aguanta más! ¡Descrito injusto de los que van a pecar! ¡Anímate, que tu piel no puede esperar, que la noche nos queda bien, que los besos no van a terminar! ¡Anímate, que tu piel no puede esperar, que mi alma no aguanta más! ¡Descrito injusto de los que van a pecar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!